¿Qué es el estudio diagnóstico y los estudios terapéuticos? Dentro del abanico de estudios que hay, tenemos los estudios diagnósticos y los estudios terapéuticos. Dentro de los estudios diagnósticos, básicamente tenemos dos grandes formas de evaluar la enfermedad coronaria. A través de la forma anatómica, ver las arterias, o a través de la forma funcional. La forma funcional le hacemos hacer un esfuerzo físico al paciente y vemos cómo se comporta el corazón a través de una cámara gamma, a través de un ecoestrés, a través de una ergometría y a través de una resonancia magnética de estrés. Y en la forma anatómica vemos las arterias, en forma invasiva, con un cateterismo, o en forma no invasiva a través de una tomografía en multicortes. Ambas alternativas son muy válidas y dependiendo de la situación hay veces que una alternativa es mejor que la otra. Nosotros en nuestro centro contamos con ambas posibilidades para un correcto diagnóstico y una muy buena evaluación pronóstica.